Después de meses de atraso ya tenemos cerca de estrenarse la película de Black Widow el 9 de julio. La película que Marvel tenía meses de viéndonos debido al atraso provocado por la pandemia de COVID-19 por fin llega a cines. Y es que hay que tener presente que debido a los mismos atrasos provocados por la contingencia también la serie de Hawkeye se vio retrasada este año. Serie que está un tanto conectada con Black Widow y contiene algunas referencias importantes por lo cual no podía salir primero la serie que la película. Black Widow llega a cines y nos han dejado ver ya el cartel promocional oficial publicado en la cuenta de Marvel Latinoamérica. Probablemente a muchos no les emocione la idea de una película en solitario de la viuda negra. Pero ¿sabes por qué sí debería emocionarnos? Es la primera película de la fase 4 de Marvel. Probablemente estés como Tui. Pero esperemos no decepcionarnos de esta nueva entrega que viene a abrir una nueva fase en el UCM. Tal vez haya opiniones divididas sobre esta película, sin embargo, las primeras impresiones de personas que ya pudieron verla es que es una buena peli y que te hace conectar aún más con el personaje y te abre un preámbulo del pasado de Natasha Romanoff. Aunque ya todos sepamos en qué termina su triste historia. Pero ¡hey! No pongas cara larga, ya sabemos que nadie muere realmente en el universo cinematográfico de Marvel. La película de Black Widow se ubica cronológicamente detrás de Civil War antes de la Infinity War. Y viene a explicar parte del pasado misterioso de la bella Scarlet de Amo Johansson. Esta no es una película de origen, es una película con un personaje y una estructura en cuanto a historia y redes sociales y familiares ya construida, ya establecida. No es una película como la de Iron Man o Capitán América que nos cuentan la génesis de los personajes y de los héroes. Quienes ya vieron la peli han resaltado que la colocan como una película de acción con tintes de espía, adrenalina, escenas muy muy shidoris y algunos toques de humor. En cuanto al reparto principal de personajes encontramos, obviamente, claramente, a Scarlet Johansson como Natasha Romanoff. Florence Pogh como Yelena Belova que de igual forma fue entrenada en la habitación roja de la Rusia soviética para convertirse en una viuda negra. David Harbour que es un super soldado ruso y podría decirse que es la contraparte del Capitán América pero en la película lo vamos a ver ya un poco pasadito de kilos y de años. Tenemos como villano al mismísimo Taskmaster que tiene como superpoder la habilidad de memorizar, vaya la redundancia, las habilidades de sus adversarios. En los cómics este personaje ha fungido tanto como supervillano como héroe. Es poseedor de reflejos fotográficos que le permiten imitar cualquier estilo de lucha. Ha sido adversario de superhéroes como el Capitán América, Ant-Man, Spider-Man, entre otros del universo Marvel. Por lo general se le representa como un mercionario contratado por numerosas organizaciones criminales para actuar como instructor de entrenamiento. Dentro de algunos de sus alumnos conocidos que han sido entrenados por Taskmaster y que ya hemos visto dentro del universo cinematográfico de Marvel, está Crossbones y el US Agent probablemente te suena familiar ese nombre puesto que lo vimos ser interpretado en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Estará bien interesante ver cuál va a ser el futuro que le darán a este personaje en el universo cinematográfico de Marvel. La película de Black Widow la tendremos disponible tanto en Disney Plus, en Premier Access y en cines el 9 de julio. ¿Estás emocionado por verla? Si no, déjanos tus comentarios acá abajo.